Jesucristo compró una iglesia Con su sangre la pagó Él murió en la cruz por mí Y así me perdonó Si Él me perdonó Porque yo no he de perdonar Su amor allí Él me buscó Yo también lo mostraré Nos odiamos entre hermanos Y así creemos ir al cielo Este es el tiempo iglesia de perdonar Nos uniremos como hermanos Si reconocemos a Jesús Que Él es nuestro ejemplo Y nuestro hermano mayor Y nuestro hermano mayor Iglesia de perdonar Si Él me perdonó Porque yo no he de perdonar Su amor allí Él me buscó Yo también lo mostraré Nos odiamos entre hermanos Nos odiamos entre hermanos Y así creemos ir al cielo Este es el tiempo iglesia de perdonar Si Él no hay no perdonar Si Él me perdonó, porque yo no he de perdonar, su amor allí el demostró, yo también lo mostraré. Nos odiamos entre más, y si queremos ir al cielo, en este tiempo iglesia de perdonar. Este es el tiempo iglesia de perdonar. Este es el tiempo iglesia de perdonar. Gracias. 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 Gracias.